Hola a todos, muy buenas. Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de venta en el que voy a poner a la venta algunos de los árboles que tengo metidos en cajas de frutas, que me habéis preguntado muchos por ellos cuando íbamos a subir más. Pero bueno, esto es una cuestión de cuando los árboles me lo vayan diciendo, más que cuando yo quiera. Entonces bueno, hay que ver cómo están los árboles, el nivel de enraizamiento y todo eso, para que aguanten bien los manejos del transporte. Así que me traigo unos cuantos, no sé si vienen de o doce. Y luego al final del vídeo también voy a sacar unos progumbenana que me han llegado nuevos. Son como plantoncillos, no son árboles muy grandes, pero sobre todo para hacer enraizamientos en roca, composiciones, o para engordarlos, o para tanuki y cosas de esas, pues creo que es un material magnífico. Bueno, también a lo mejor para hacer, bueno, sí, como composiciones en una piedra y poniendo varios árboles en los agujeritos, en los agujeritos de las piedras y eso, también un material bastante bueno los progumbenana. Estoy resfriadillo como estaréis comprobando. Y aparte de eso, me vaya disculpad también que me he manchado mucho la chaqueta de ir transportando los árboles y hace demasiado frío como para quitármela y hacer el vídeo sin la chaqueta de la chanda. Así que me disculpáis por llevarla a manchar. Empezamos con este prunum mahaler. La verdad es que cuando los planté, a priori, bueno, mi intención era de formarlos un poco y eso, pero como me ha gustado bastante el formato así que los venda en bastos, pues, bueno, salen mucho más económicos. Pero sí que la verdad es que, bueno, pues tan plantados, pues tal cual los fui metiendo, porque ya os digo, mi intención era trabajarlo un poco y luego volver a hacer otro trasplante y ya pues meterlo en majetitas de entrenamiento, cualquier cosa, ya así con su frente y con su selección de rama y todo eso. Pero bueno, es un formato que os ha gustado a priori, así que a mí también la verdad es que me viene mejor, porque así me libero también bastante de trabajo porque es algo también que consume mucho tiempo y de tiempo ando escaso. Así que, bueno, a mí también la verdad me interesa mejor aprenderlo así y ya está. Este es un plumbum más allá en cuanto al frente, pues bueno, yo he estacionado en mi distancia y me iría bien por aquí, que no sé si se estará viendo con esto de aquí, pero ahí tiene un muy buen nevary, un movimiento muy bonito y aquí pues podemos ir seleccionando una primera rama por aquí, una segunda rama por aquí y una de estas ramas, que aquí tiene 6 o 7 ramas, pues cogerla como continuación del árbol, cortar o cogemos a la siguiente frente de aquí también. Esta parte de aquí, podemos cortarla así, ¿veis? Y una de estas ramas, pues quedándolas como continuación del lápice, o sea, aquí hay un poco de madera muerta, esta parte de aquí cogerla como una primera rama y a partir de ahí ir formando nuestro árbol. ¿Qué nos gusta más por el otro frente? Pues lo cogemos por este frente, al fin y al cabo son muy similares, ¿no? Bueno, pues está esta rama de aquí, que están viendo los chavillos. Así que este será el prunum majalá, el número 1 y sale en 40 euros. Como veis por aquí ya tiene la madera ya más envejecida, la parte de abajo no porque estaba enterrada y la parte de arriba tampoco porque normalmente estos son pies que se usan para luego injertar otras variedades de cerezos pues que a lo mejor den una cereza más apreciada, ¿no? En este caso, ¿no? A lo mejor para consumo humano o lo que sea. Entonces se usa siempre el pie de, muchas veces el pie de prunum majalá, que es muy duro y muy resistente y luego ahí sobre eso se van injertando otras variedades. A mí lo que me interesaba desde luego era el pie, ¿no? A mí injertarlo no me interesa porque no son árboles que yo vaya a vender para que la gente luego consuma la cereza, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es el prunum majalá nada más, la parte de arriba se corta y ya está y la parte de abajo ya irá envejeciendo conforme le vayas dando la inclemencia del tiempo, no tiene nada. Prunum majalá número 1, hemos dicho 40 euros. Venga, voy a ponerlo por aquí. Aquí. Aquí tenemos un hormominor. No sé si estará saliendo entero, bueno, al menos la parte que interesa está saliendo en el video, ¿no? Aunque también podríamos alejarlo un poquito. Venga, voy a alejarme un poquito. Vale, ahí estamos más lejillos y los vamos a poder apreciar mejor. Aunque no se vea entero, pero bueno, la parte que nos interesa es esta y es la que tenemos que ver con más detalles. Como os comento, pues son armas que salen muy económicos. Este, por ejemplo, sale en 55 euros, ahí hay otros de 60, de 50, o sea, que es un material que sale súper económico. Tenemos una muy buena base de partida y a partir de ahí, pues, tenemos que ir nosotros desarrollando y formando el árbol. Pues este es un hormominor. Este sale en 55 euros en concreto, por lo cual, pues ya está bien. Si solamente el sustrato lleva 15 o 20 euros, el sustrato que va a cargar más compómice, algo de humus de alombrillo llevaba y un poquito de sustrato universal, pero muy poquito. Prácticamente, si lo miras, ni se aprecia, pero a mí me alivia un poquito a la hora de los riesgos. Entonces, pues bueno, si calculas que llevas 12, 15, 20 euros el sustrato y otro a lo que vale 55 euros, pues echa cuenta, ¿no? En realidad, ¿cuánto te está costando el árbol con este tronco y con este porte, no? Evidentemente, son árboles que necesitan años de trabajo, pero bueno, ahí está lo bonito, ¿no? Pues bueno, nada igual que tenemos varias opciones, si queremos hacer una escoba, muchas veces viene gente y me pregunta si es que yo lo he injertado aquí arriba. No se lo he injertado, simplemente es que por donde se corta, por todo el anillo del corte, rebrota muchísimo, ¿no? O sea, se viene a todo el anillo de brotes y de ramos, ¿no? En principio, la verdad es que los corté un poquito más altos de lo normal, yo hubiera sido cortarlos un poquito más bajos, pero bueno, pensé, digo, no vayamos a pie, retienen un poco de salvia o lo que sea, pero nada, esto no lo ha retirado todavía ni nada, han brotado todos, han brotado a cita del tronco. Bueno, oye, pues que queremos hacer un árbol más naturalista, pues nos quedamos con un ápice, vamos cogiendo ramas más bajas y vamos formando un árbol más naturalista. ¿Qué queremos? Una escoba, cortamos, eso va a rebrotar de nuevo, cortamos la altura que queramos, que nos gusta en esta altura, pues fíjate, ya tenéis aquí toda la flotación, que lo queréis más bajo, pues podéis cortar más bajo, por donde queráis, no hay problema. Eso sí, eso tendría que hacer dentro de un año, dos años, no lo hagáis, no lo hagáis ahora. Una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo, ahí tenemos, ahí voy a poner en el centro, más o menos ahí, y listo. Pues este sería el hormominos número 2, como he dicho, 55 ahora. Otro hormominos, este sí que lo corté más bajo, ¿ves? O sea, esto es un árbol que para una escoba nos va a venir de maravilla, ¿no? O sea, eliminar toda esta rama de aquí abajo, quedando solamente con esta de aquí arriba, y a partir de aquí ir formando una escoba. Además, el tronco está más envejecido quizá que ninguno, bueno, por ahí puede que haya alguno así, pero el tronco ya está mucho más estriado, mucho más envejecido. Pero, aquí nos va a salir una escoba de liro. O sea, este es un hormominos que sí es para escoba prácticamente sí o sí. Y además, estas especies son unas especies que se dan muy bien para hacer las escobas, ¿no? De hecho, casi siempre se hacen en escoba, pero también hay mucha gente que le gusta hacerlo en estilos más naturalistas, ¿no? Pues con ramitas más bajas, designando un ápice, pero bueno. Este es el concreto, este sí se cortó bastante más bajo y ha rebrotado magníficamente, ¿no? Así que este será el hormominos número 3 y este sale en 55 euros, lo mismo que el otro, ¿vale? Ahí lo tenéis, yo creo que sí. Ya, el frente ya no sé si queda por aquí o será por aquí, pero bueno, que a ver por donde queda más bonito. Olmosminos número 3, 55 euros. Pasamos a los hormominos número 4, a ver si puedo cogerlo aquí. El número 4, este es el frente, la verdad que no tengo ni idea de por donde irá. De todas formas, este es un árbol que quizás a lo más me interesaría cortarlo un poco más bajo por aquí quizás. Y bueno, y como os comento, va a rebrotar sin mayor dificultad. Voy a quitar toda esta ramilla chaca que tiene por aquí. Y bueno, aquí ha echado un montón de brocecitos, pero es lo que pasa, ¿no? El árbol de por sí siempre lo que va a asignar con más fuerza es la parte del lápiz. Entonces, si no se pinza, pues muchas de estas ramitas terminan muriendo. Tampoco no hay mucho problema, porque en el momento que se le dé caña arriba va a volver a rebrotar del tronco casi con total seguridad. Pero bueno, este hemos dicho que el hormominos número 4, y este sale en 50 euros. Yo lo cortaría más bajito, quizás por aquí lo cortaría. Y fijaos que tronco nos queda aquí tan bonito. Pero ya os digo, los corté un poco más altos por la idea de no vayamos a que retiraran sabio o lo que sea. Pero bueno, tampoco el corte no lo haría este año. Yo ya me esperaría quizás mínimo un año, quizás para el invierno del 2022. O sea, bueno, sí, diciembre de 2022, enero de 2023 lo cortaría. Ahora me dedicaría simplemente a fortalecerlo y ya. Aquí tenemos el hormominos número 5, que este fijaos también que tronco tan bueno tiene y además tiene algo de movimiento, con lo cual nos da pie también para intentar hacer como una especie de árbol más naturalista. Aprovechando uno de estos brotecitos, quizás, o incluso este de aquí, fijaos de aquí que bien está. A ver si puedo ponerlo. Este de aquí, fijaos que bonito queda este de aquí. Por ejemplo, este brote de aquí también podríamos aprovecharlo. Y luego aquí puedo asignar un ápice que podría ser este. Y aquí una ramita así como medio frontal lateral que también podría quedar muy bien. Intentar buscar un árbol más naturalista más que una escoba. Este la verdad es que va a quedar más bonito en un futuro. Este será el hormominos número 5, no, 2, 3, 4, 2, 3, 4, sí, el 5. Hormominos número 5 y este salen 60 euros. Una bolestecilla, pues si queréis verlo con un tiro completo. Por aquí lo tenéis. Pero vamos, en principio creo que el frente, a mí por lo menos, que más me gusta, sería por este de aquí. Venga, a su sitio, también. Y vamos a por el último hormominos. Este de aquí. Fijaos también como está la mía estriándose, bastante envejecido. Lo mismo, por donde se ha hecho el corte, ha rebrotado toda la circunferencia, ha rebrotado. Y bueno, el frente, pues no se puede leer. La verdad es que por aquí está bastante bonito. De hecho, se podría cortar incluso por aquí y hacer un árbol potentísimo, ¿no? O sea, cogiendo una gama de estas como ápices y luego intentar formar por aquí. O si nos rebrota por toda la circunferencia, que es lo normal, pues incluso hacer una escoba, ¿no? Pero la verdad es que este es un árbol también que tiene bastante buena pinta en un futuro cortándolo por aquí. Como digo, ahora no es el momento porque al cortarlo le vaya con medio bastante fuerte y yo me esperaría mínimo un año más. Y bueno, pues venga, voy a ir por otra tanda de árboles y seguimos el vídeo. Venga, y seguimos con unos poquitos más. En este caso es un surface licuastrum. Bueno, esta es la verdad que para aquí un poco lo mismo, ¿no? Los cortes más altos de lo que era mi idea para esta... Porque esta es la verdad que básicamente yo la intención era hacer como una especie de chojines, ¿no? Chojín o poquito más, ¿no? Pero bueno, los cortes más altos de la normal por si retiraban sabias. Este en este caso, por ejemplo, pues fijaros, no ha retirado nada de sabias. Ha brotado justo por la punta. Y luego ya, pues en cuanto a formación, pues bueno, yo sinceramente quizá lo cortaría por aquí. Me quedaría con este brote de aquí que me puede venir muy bien como para hacer la continuación del lápice. Aquí incluso se podría hacer como una primera rama. Y bueno, ya pues cuando rebrotara, pues ya seguía haciendo una selección de rama. Pero bueno, oye, que si te gusta en esta altura, pues bueno, pues simplemente... O puedes cortarlo más arriba si no quieres cortarlo tan abajo. Pero bueno, mi intención, ya os digo, era hacer árboles más pequeñitos, tipo chojín. Por tanto yo, pues dentro de un año o cosa así, pues lo hubiera cortado por aquí. Y luego ya, con lo que me hubiera rebrotado, lo hubiera seguido formando. Estos chupones de aquí, yo en principio los dejaría. Porque bueno, al fin y al cabo, esto nos está ayudando también a enraizar. Aunque esté consumiendo algo de energía, pero bueno, el árbol está fuerte, está súper abonado. Y no le va a faltar alimento, por tanto es algo que nos está generando más raíces. Y ahora mismo de momento, pues simplemente se deja y ya está. También se podría coger este frente. Lo mismo, usando esto como una primera rama. Y cortando por aquí, formando y cogiendo la continuación del árbol por aquí. Bueno, simplemente es una idea. Como si quiera cortar por aquí, quedarte solamente con esto. Pues este será el Selfie Silicuastrum número 2. Y este sale en 40 euros. Lo pongo por aquí. Hacemos este de aquí. Este sin embargo, pues sí que ha retirado bastante sabia. Pero no obstante, como le dejé bastante margen para lo que yo quería hacer, tengo de sobra. Fijaos que por este frente de aquí, que bonito es el pedazo de nebari que tiene. Y aquí tenemos dos brotes que para cortarlo por aquí, nos va a venir genial. Y ya con esto de aquí, pues termina formando la continuación del árbol. O podemos hacerlo por el lado contrario, que tenemos estas ramas mucho más desarrolladas. Cortar por aquí y formar el árbol con una de estas. Y esto usándolo como ramas laterales. Y aquí, una de estas dos, bueno, tiene tres, usarlas como continuación del árbol. Ya, bueno. Cuestión de dentro de un año o cosas así. Cortar por aquí, como he dicho. Y ya pues, bien un frente o bien por otro. Los demás, ya os digo, para la idea que yo tenía, no me servía para nada. Por lo tanto, me da lo mismo que haya retirado sabia y que esta parte de aquí se haya secado. Si alguien tenía intención de hacerlo más alto, pues el otro Cercicilicuastrum quizás le venga mejor. Porque tiene brotación bastante más arriba. Este es el Cercicilicuastrum número 3 y este sale también en 40 euros. Bueno, la voltecilla ya creo que más o menos la habéis visto. Venga, pasamos a otro. Estos de aquí son avellanos. Que me gustaron mucho porque son unos multitroncos muy, muy bonitos, ¿no? Creo que puede salir en un futuro un árbol muy, muy chulo, ¿no? El de Bally está un poquito en este rango más abajo. Pero vamos, ya os digo, son unos multitroncos que salen, en este caso, de una base. Y la verdad es que están geniales, ¿no? Para hacer, evidentemente, todo esto no sirve para nada, ¿no? Fijaos cómo está todo lleno de yemas. O sea, esto está fortísimo. Pero esto es para hacer terminar haciendo un árbol, no sé, a esta altura aproximadamente, ¿no? Aquí parece que tiene una ramilla seca. Y esta, a ver, y esta está secando, esto está seco también. A ver, un segundo. Y esto que me... Esta, esta parte de aquí se ha secado, efectivamente. Y para terminar haciendo unos árboles, como he comentado, con una cosilla así muy pequeñito, ¿no? Tiene un montón de brotes también por ahí, por aquí por el tronco, por las ramas, o sea que está, el árbol está muy, muy fuerte. Y para hacer unos multitroncos, la verdad es que me parece un material bastante bueno. Bueno, pues este será el avellano número 1 y sale también en 40 euros. A ver, a ver, esta silla por aquí, o incluso si queréis veniros por este frente, pues podéis veniros por este frente. Ya por donde vosotros queréis, por aquí o por allá. Eso ya, a gusto de que lo compre. Pasamos al avellano número 2. Quedamos que tiene aquí. Aquí lo tenemos, avellano número 2. Bueno, a ver, este, vamos a quitar la hoja de arrasca. Bueno, este quizá lo mejor... A ver, esto de aquí, fuera, fuera. Esto de aquí, aquí tiene un montón de barrascas. A ver, a ver, ahora te lo limpo un poquito, para que vosotros también lo podáis ver algo más. Vale, pues no sé si quizá lo mejor el frente por aquí. Fijaos también que bonito. Este sería para formarlo con dos troncos. Aunque bueno, aquí tiene otro que corté. Pero bueno, yo quizá lo eliminaría antes, aunque está reputando por aquí abajo. Pero quizá no sería mala idea eliminarlo entero. No sé cómo hacer, si se estará viendo ahí. Pero bueno, este quizá es para hacer como una especie de padre-hijo. Y dejar solamente esos dos troncos. Pero oye, si alguno quiere hacer alguno más, pues como él prefiero. Bien por ese frente, o bien por ese frente, por el que se más le guste. Por aquí también está bastante bien. Para hacer también el padre-hijo. Pues avellano número dos, lo mismo también, cuarenta. Otro avellano aquí. Estos son tres troncos. No sé cómo se estarán apreciando por ahí, la verdad. Espero que me dio bien. Y bueno, estos son tres troncos que bueno, también se puede intentar abrir un poco más. Se puede incluso cortar, porque aquí tiene unos brotes muy bonitos. Para que vaya poniendo algo de forma. Porque esta parte de aquí sí que es verdad que es feilla. Porque está bastante rica. Pero como tenemos la ventaja de que esto brota por todos lados. Pues se corta por aquí. Y todos estos brotes de aquí que están naciendo. Podemos ir formando nuestros árboles. ¿Ves? Porque aquí también tiene un pedazo de brote como un demonio de grande. Pues también se puede cortar por aquí. Y si no, pues ya te digo, por aquí se puede cortar y va a rebrotar sin ningún problema. Avellano tres. Sí, avellano tres. Cuarenta euros. A su sitio. Y ya lo último de hoy, que como he dicho, son los protubes enana. A ver, porque hay un par de ellos de aquí. Bueno, a mí. Mira ahí. Pues son estos pequeñitos. Fijaos, ¿no? Bueno, algunos vienen un poquito más grandes que otros. Ahí los tenéis. Este, por ejemplo, viene más pequeñito. Este viene muy bonito, la verdad. Este es un material, pues fijaos, ¿no? También muy, no sé si alguno, habrá alguno más por aquí, porque vienen en bandejillas. A ver, este par de ellos aquí. ¿Eh? Fijaos, este es un ejemplo muy bonito también. Pues, por ejemplo, para hacer tanuki. Es un material que viene estupendo, ¿no? Para hacer tanuki, para ponerlo sobre roca. O simplemente, por si quieres comprar un material económico y embordarlo tú en casa. Para hacer composiciones. Para todo eso, la verdad es que es un material que viene muy bien. Cada uno saldrá en 2,50 euros. Con lo cual, más ya no se puede pedir. Y creo que hay sobre unos 200 aproximadamente. Creo, o vamos, pienso que se van a vender bastante rápido y bastante bien. Pero, bueno, los que no se vendan de aquí a final de año, pues los emacetaré. En macetas más grandes. Y, bueno, pues ahí los dejaré tirados un año, o fin, o lo que yo estime oportuno. Para que engorden y crezcan. Porque esto crece súper rapidísimo. Y, bueno, pues dentro de un año, año y medio, cuando sea. Por los que no se hayan vendido y hayan emacetado, pues los sacaré a la venta. A otro precio, evidentemente. Y hasta hoy, que se venden todos, pues, mira, pues, mejor que mejor, ¿no? Porque ya os digo, es un material que por 2,50 euros creo que se va a vender rapidísimo. ¿Listos? Como siempre deciros que los portes España Península y Baleares son gratuitos a partir de 75 euros. Es esto si lleva producto de la sección sustratos, que eso si paga los portes aparte. Y los contrarreembolsos que llevan un coste adicional de 4 euros. Espero que os hayan gustado los bolitos de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.